bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo perrito vamos a enseñarles todos los patos que se me han quedado durante un mes entonces vamos a ver a ver qué monstruos subimos como ven ya tengo algunos monstruos el piris que todo tiene estril jet y no cero pues ya niveles 50 40 ya tengo todo nivel 25 como ven todos los monstruos tengo dos agujas místicas tengo fuentes pues tres y tres y tres gimnasios entonces aquí nunca me hace falta ni nada de es lo que ocupamos aquí no el ánimo nunca me hace falta ya que todo el tiempo estoy lleno entonces vamos a abrir los patos como te digo de las tres cuentas normalmente va a empezar con este lo vamos a ver de un jalón nos vendo 100 a veces 61 por 3 pues esto que ocupamos chamán top topo para su pueblo subir más al del 9 120 nos vamos a darle para todos ve no darle puede saber a ver que no es bastante fragmentos 130 fragmentos 130 fragmentos vamos a darle otro por cien vamos vamos a lo que vamos a darle por cien por 200 si fuera por 200 le doy todo entonces este también lo vamos a ocupar la arpida que es muy buena y este también para subirlo al piris por los ciudadanos 60 entonces no darle al pacto 2 a por cien vamos a ver nos tocó por 6 por 12 que también nos sirve mucho y 143 que si no era estricto no hace falta para 80 runa no hace falta entonces nos quedan 40 vamos a darle a ver a ver por 5 por 7 por 2 por 7 bien bien ahí me gusta este esto me gusta que suba ya que lo ocupamos para para curar más tropa entonces el perrito checamos y algún monstruo que podemos subir a ver este este me gustaría subir en el estado con el topo se llaman topo se llama capacidad de enfermería para tener más capacidad como primeramente cuánto tenemos ahorita no tenemos ahorita tenemos una capacidad de 624 9 cuánto sube y así viendo el chamán topo vamos a darle a ver si cuando se alcanza nada de esos los fragmentos subirlo bien y 124 bueno pues ahí nos sobrepasamos entonces nivel 1 ataque infantería y la dejamos vamos a ver si podemos subir a ver estrix tampoco nos faltan más 40 fragmentos no ceros una bestia de carga capacidad de ejército tomarle perritos oa darle no a darle a tener una capacidad de ejército ahora podemos aumentar más la capacidad entonces ya no vamos a ver la enfermería tenemos que ni 624 y pues subió 625 capo ya ya viene siendo algo y así tenemos muchas tropas pues ya van a ser más curables y más sobre subiendo el 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 monstruo por más leve tiene entonces vamos a pasar a otra cuenta y vamos a abrir más más pacto entonces pasamos vamos a otra cuenta que viene siendo estampar algo ya estamos en la otra cuenta estampar algo entonces vamos a darle que es parecida la otra aquí tengo dos agujas también dos tres fuentes tres fuentes y tres gimnasia nos vamos a darle perritos nada pato uno vamos a darle entonces ahí dándole duro siete fragmentos que ocupamos ahorita fragmentos para todos a cuánto tiempo dure para completar hasta un mes perrito cada me voy a estar haciendo un vídeo así borrando todo estos 130 fragmentos muy bien ahí le estoy subiendo los pactos vamos a darle te da falta la otra cuenta que viene siendo tu papá troll para patrón entonces vamos a darle 139 fragmentos muy bien ahí los fragmentos ocupó más fragmentos para subir algunas cositas entonces vamos a darle a ver bien 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 vamos a subir la enfermería un poco más de level esto también a ver bien 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 ahí ya podemos aumentar este también en este también vamos a hablar pie podemos subir la varias varias cositas ya tenemos por subir para todos ve 9 115 114 como ve ya estamos sobrepasados en algunos monstruos vamos a mejorarlo no nos de pacto 3 también estamos haciendo pacto 3 para mejorar mejorar algunas cositas como ven casi pato 3 no lo había hecho lo que hace acá me salió unos ceros bloqueando a ver otro bloqueando trucos estrella y bien 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 ahí dándole duro otro el magus bloqueándolo por lo bueno que lo estamos bloqueando el gemen duendecillo a ver si no sale todos perritos también desbloqueando pues el ahí está no está nada más eso si fragmentos ocupó 145 medio entonces vamos a ver que podemos mejorar perrito este sigue para el albergue ya sabemos aumentarlo vamos a darle nivel 5 aumentamos el albergue entonces ya lo tenemos vamos a aumentar también la enfermería a ver si podemos ya no podemos más vamos a aumentar el topo lo tenemos enfermería a ver tampoco lo tengo ya que lo tengo pues vamos a dar que voy a mejorar este este para tener más producción de piedra no se lo vamos a mejorar a ver el cupo dice mastico level 50 no puedo mejorarlo todavía perrito porque falta subido de level entonces vamos a mejorar cabeza hueca a ver si podemos la capacidad máxima ánima para que haga más producción a ver vamos a darle 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 40 si puedes ahorrar todo se nos hace más facilita ministerio rando entonces vamos a ver tampoco tengo que subir el nivel 50 el ingeniero a ver si le podemos subir más que produzca más mineral de esta cuenta vamos a darle mejorando todo lo que podamos gente para que sepa usted que hago yo con las cuentas cuando mejor los monstruitos sepa todo pues todos los secretos vamos damos nivel 7 a ver ya tengo una producción de 15% vamos a seguir dando donde ya entonces aquí nos quedamos perrito a ver ya no podemos mejorar el piris a ver vamos a darle bueno gente pues todo lo que subimos necesito subir algunos monstruos nivel 50 para poderlo mejorar puedan avanzados entonces vamos a pasar el video vamos a pasar la tercera cuenta bueno pues ya estamos con la tercera cuenta tengo igual que el otro dos agujas tres fuentes y tres gimnasios todo lo hice igual entonces vamos a darle pato 1 a pues aquí ya tenemos para mejorar algunos monstruitos también vamos a darle pato 2 a todavía no tengo el pato 3 aquí 101 fragmentos bien bien vendiéndole duro ahí vamos a hacer pato 2 a más a ver a ver a ver a ver a como nos va 117 un poquito más rápido gente porque quiero que dure más o menos el video 10 minutos ya no estamos pasando vamos a darle a todos ve pues vamos a ver que mejoramos vamos a mejorar las tríbe si podemos nada de tampoco tiempo de reducción de ejecución Pero María no Vamos a buscar los héroes que Cubrizamos todo el tiempo Viene haciendo el arpíde Tampoco como Este, tampoco este El rocoso A ver como anda Vamos a mejorar los rocoso para que tengamos Provisión de piedra esta cuenta A ver, aquí vamos a mejorar Por la construcción A veces que no estás en un gremio Y te sirve este para Para que tú mismo Te des ayuda, entonces vamos a darle Darle, darle 22 horas 15 horas Bien, bien ahí Vamos a ver si podemos Mejorar, a ver este monstruito A ver Tampoco Vamos a darle aquí Más leña Entonces este es el pedo Estuve bloqueando Lo guardando durante el mes Y esto es lo que guardé Esta es la cuenta Pues Están sin gremio Ahorita RFT Para patrol Estamos agarrando gremiales Espero que les haya gustado el video Gente Deja tu like, suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video